Vamos a la palabra del Señor, una vez más bienvenido, segunda de Corintios 5, verso 14 al 17, segunda de Corintios 5, del 14 al 17, amen, siga conmigo en la palabra, estaré también transmitido aquí en las pantallas para usted en el nombre de Jesús Y dice la palabra pues el amor de Cristo nos apremia habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron y por todos murió Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, dile a tu vecino ya yo no vivo para mí, yo vivo por aquel, para aquel que murió por mí De manera que nosotros de ahora en adelante ya no nos conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, el vino en carne Sin embargo ahora ya no le conocemos así ¿Por qué? Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas Dale un aplauso al Señor por su palabra, qué alegría en este hermoso día reunirnos una vez más en la casa del Señor En la presencia del Señor después de haber celebrado la Pascua y el glorioso día de resurrección En estos días hemos sido testigos de la victoria sobre el pecado y la muerte manifestada así en el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo Y en su triunfo de resucitación en este tiempo de reflexión y renovación espiritual nos reunimos aquí hoy para explorar Las profundidades de la palabra de Dios encontrando en ellas que dirección, encontrando en ellas que nos guía para nuestros próximos pasos Dígale a su vecinos próximos pasos que lo que sigue en nuestra jornada de fe Ahora en este pasaje el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Corinto Nos conduce a través de una profunda reflexión sobre el significado de la muerte y resurrección de Jesucristo Y esto es lo que aleluya transformará radicalmente nuestras vidas cuando entendemos, cuando conocemos, cuando hemos abrazado, cuando recibimos la obra de Jesús en esa cruz Quiero decirte no serás el mismo, no puedes continuar en la misma o de la misma manera Y quizás esta temporada a la luz de la pascua que hemos celebrado sea el momento de responder a la pregunta Pastor que sigue, que sigue Los discípulos en los días y semanas posterior a la pascua descubrieron una comprensión mayor, una comprensión profunda De lo que significaba para ellos seguir a Jesús, cosa que antes ellos no entendieron Y ese es un gran patrón de seguir para nosotros también en el día de hoy Porque hoy en esta hora comenzamos una nueva serie para el resto de este mes El tema de esta serie es capítulo 2 que sigue, dale un aplauso al Señor Nuestro tema de hoy nos desafía a considerar cómo vivimos En respuesta al amor de Cristo, cómo caminamos en esta nueva vida que nos ha sido otorgada por la gracia redentora de nuestro Señor Y a medida que vayamos explorando este pasaje juntos Que nuestros corazones sean abiertos, receptivos a la dirección del Espíritu Santo Y que nuestras mentes sean iluminadas para poder discernir los pasos que debemos tomar como discípulos de Cristo ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí en el día de hoy? Oh dale un aplauso al Señor Vamos a orar Padre venimos ante ti en el nombre de Jesús Te damos gracias por tu palabra, el mover de tu espíritu y lo que ya hasta este momento tú has hecho Señor en esta hora entrego este mensaje pidiéndote oh Dios Que a través de la dirección de tu Santo Espíritu Tú nos hables, tú nos continúes ministrando Como siempre Señor ayúdame a guardar mi boca de no decir nada A este pueblo que a esta iglesia no edifique Me guardaré siempre de darte a ti toda la gloria, toda la honra, todo loor En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús Todos dicen amén Nuestra serie capítulo 2 que sigue Tratará sobre lo que sigue después de la salvación Los dones que Dios bondadosamente nos ha proporcionado Para que podamos acercarnos más a Él Y ser más parecidos a Cristo Podemos cerrar el tema e irnos para casa El fin de esto es que nos parezcamos a Jesús El fin de esto es que seamos como Él Es sobre la tierra Aleluya La iglesia, el discipulado Su obra de santificación en nuestras vidas Convirtiéndonos en verdaderos adoradores Que adoran al Padre en espíritu y en verdad Dale un aplauso al Señor No en verdaderos religiosos Si usted se ha dado de cuenta yo soy anti religión Aleluya La Pascua nos presenta su obra y el Evangelio El capítulo 2 nos obliga a emprender nuestro viaje de fe Crecimiento, adoración, servicio Renovados en nuestro objetivo de ser más como Él En la tierra porque nos ha dado Él una nueva vida Así que hermanos, hermanas Preparemos nuestros corazones para recibir Esta enseñanza de la palabra de Dios Confiando en lo que Él, que Él nos guiará En todos nuestros próximos pasos Llevándonos hacia una vida que refleje su amor Y su gracia transformadora Todos estamos en el bote Todos estamos en la carrera Todos estamos en el viaje Todos estamos en el camino Unos más adelante, unos más atrás Yo quiero decirte que tu carrera cristiana Que tu carrera de fe Por mejor decirle así Que tu caminar de fe Tú no estás en competencia con nadie Estamos acostumbrados en las carreras Que son competencia Porque siempre hay un ganador Quiero decirte que si llegas ganaste No importa en el orden que llegues El punto es que tú llegues El punto es que tú camines El punto es que tú continúes No mires a la derecha No mires a la izquierda No mires hacia atrás Ni mires hacia abajo Mantén tu mirada en el blanco De la soberana vocación Mantén tu mirada en el que tú puedes usar Para medir tu conducta Se llama Jesucristo Él es el objetivo Él es el camino Él es la verdad y la vida De modo que si alguno Está en En Cristo O sea pastor Que hay que estar en Cristo Si hay que estar en Cristo Tú puedes estar en la iglesia Y no estar en Cristo Tú puedes estar en la religión Y no estar en Cristo Tú puedes estar en buenas obras Y no estar en Cristo Pero hay que estar en Cristo La garantía es estar en Cristo De modo que si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es Las cosas viejas pasaron He aquí Son hechas nuevas Cuántos testifican Que usted es una nueva criatura Que las cosas viejas ya han pasado Ya no soy el mismo Ya yo no soy el Carlos Que antes Se conducía de esa manera Ni he llegado a la perfección completa Pero tampoco soy el que empezó El camino Puesto que Jesús está vivo ¿Cuántos creen que está vivo? Podemos experimentar esta nueva vida Dado que Jesús está vivo Podemos vivir con una nueva comprensión De nuestro propósito Y una esperanza más fuerte Que la que nunca hemos podido experimentar Dando los siguientes pasos Aleluya En un maravilloso viaje De vida En Cristo Te testifico Que lo mejor Que le sucedió A mi vida Fue el que me encontré Con Jesús En el camino Y aunque han pasado muchos años Han habido altas Han habido bajas Le he fallado Le he sido infiel Él ha permanecido fiel Él nunca me ha fallado Me ha levantado Cuando he caído Y no hay mejor viaje Que este Te lo aseguro En el nombre del Señor Dale un aplauso a Cristo Que sigue Que sigue Que Dios nos ha dado nueva vida A través de Jesús Por lo tanto Pero uno No viviré en el pasado No viviré en el pasado El profeta José José Una vez cantó la canción Y dijo Ya lo pasado Pasado Ya no me interesa Número dos Viviré Con un propósito Renovado He sido Renovado Por la obra Y el sacrificio De Jesús Soy una nueva Criatura Criatura Pablo nos dice Que todos los creyentes Han muerto Con Cristo Y ya no vivimos Para nosotros mismos Dice Si alguno Si alguno está en él Esta es una promesa Para cualquiera Si alguno Es para todos Si alguno No importa la clase No importa la raza No importa la nacionalidad No importa el idioma No importa el nivel De tu educación No importa tu estatus Social Alguno es todos Se refiere a que Cualquier persona Y toda persona Puede ser Una nueva criatura En Cristo Jesús Oh dile a tu vecino Tú no has visto Dile tú no has visto Lo mejor De mí Pero prepárate para verlo Dale un aplauso al Señor Por lo tanto dice Si alguno Está en Cristo Esta no es una promesa Para aquellos Que están centrados En sí mismo Tú no puedes estar Centrado en ti Y centrado en Cristo A la misma vez O estás centrado en ti O estás centrado en Cristo Te someto Que muchos problemas Que tenemos Por centrarnos en Cristo Es que estamos centrados En nosotros Centrados en ti O en mí Tampoco podemos estar Centrados en la religión De los hombres O en alguien O algo que consideremos Más alto Esto es para aquellos Que están En Cristo Que dijo ser Yo soy el camino La verdad Y la vida Que nos conduce Al Padre Celestial Tú tienes que estar En Cristo No hay ningún otro Nombre dado a los hombres Dice la Biblia Por el cual podemos Ser salvos La Biblia dice No existe otro mediador Entre Dios y el hombre Sino Jesús Perdóname No puede ser Pedro No puede ser Juan No puede ser Santiago Ni tampoco María Solamente Cristo Jesús Es el mediador Ese título No se le ha delegado En la Biblia A ningún otro Nueva criatura Es los que están En Cristo Las cosas Viejas Pasaron He aquí Todas ¿Cuántas? ¿Cuántas? Todas Y si todavía Estás luchando Con algunas Sigue sometiéndote A Dios Porque tú vas a ver Que aún en esa Dios te va A dar La victoria Todas Son hechas Nuevas Pablo aquí Enseña El gran principio De lo que consideramos La regeneración Cristo Jesús Cambia aquellos Que vienen A Él Por la fe A los que están En Cristo Los salvos No son únicamente Perdonados Son transformados En una Nueva Criatura Somos Transformados En nuevas Criaturas Dale un aplauso Al Señor Una sociedad Que todo lo que Quiere celebrar Es el movimiento Trans Quiero decirte Tú le puedes decir A la gente Yo he pasado Por el proceso De trans He sido Transformado Por la sangre De Jesús Ser nueva Criatura Significa Que la persona Ha experimentado Un cambio Profundo Y radicar En su interior La vida pasada Caracterizada Por el pecado Y la separación De Dios Ha sido dejada Atrás En cambio Se ha inaugurado Una nueva Realidad Espiritual En la que El individuo Está Ahora Reconciliado Con Dios Y vive Ahora En comunión Con Dios No sé si tú Entiendes Lo poderoso De lo que Acabo de declarar Que una vez Había algo En mi vida Que me separaba De Dios Mi condición Pecaminosa Mi estatus De pecador Aleluya De modo Que si alguno Está En Cristo Nueva criatura Las cosas Viejas Pasaron Y aquí Todas Son Hechas Nuevas Este versículo Nos enseña Que Nos enseña Que la fe En Cristo No es simplemente Una adición A nuestra Vida Anterior Si no es Una transformación Completa De nuestra Identidad Y de nuestro Propósito Yo estaba En enemistad Con Dios Ahora estoy En comunión Con Dios Yo era Pecador Ahora soy Hijo De Dios Es un cambio Total De identidad Y propósito Antes vivía Para mí Ahora vivo Para Cristo Ahora vivo Para adorarle Ahora vivo Para servir Oh gloria Hacia el nombre Es un cambio Total Ya no somos Los mismos Somos una nueva La palabra Correcta Es una nueva Creación En Cristo Con una nueva Identidad Una nueva Vida Nuevas Motivaciones Nuevos Perspectivos Aleluya Nuevas Perspectivas Esta transformación Que es obra Del Espíritu Santo En nosotros Quien nos Capacita Para vivir De acuerdo Con la voluntad De Dios Y refleja Su carácter Al mundo Dios está Interesado Que el mundo Ve a Cristo A través De tu vida A través De mi vida Que ve el mundo Cuando te ve a ti Cuando te oye Hablar Cuando te ve Reaccionar Que Cristo Estamos mostrándole Al mundo Porque el fin De todo el proceso De esta santificación Es que nos parezcamos A Él Es que le enseñemos Al mundo El camino A Él Yo no soy El camino Pero te puedo enseñar Cuál es el camino Jesús es el camino Nuestras vidas Ya no son De este mundo Ahora son vidas Espirituales Nuestra muerte Es la de la vieja Naturaleza Pecaminosa Que fue Clavada En la cruz Con Cristo Fue sepultada Con Él Y así como Él fue Resucitado Por el Padre Así también Nosotros Nos levantamos Para andar En una nueva vida Romanos 6 4 dice así Por tanto Hemos sido Sepultados Con Él Por medio Del bautismo Para muerte A fin De que como Cristo Resucitó De entre los muertos Por la gloria Del Padre Así También Nosotros Aleluya Andemos En novedad De vida Andamos En una nueva vida Porque somos Una nueva Creación Somos una nueva Criatura Las cosas Viejas Pasaron He aquí Todas Son hechas Ahora Nuevas Y si Fui Sepultado Con Jesús Entonces He sido Resucitado Con Jesús Anuncio Hoy tenemos Bautismo A las 2 De la tarde Dale un aplauso Al Señor Para entender La nueva Criatura Primero Debemos Entender Que en realidad Es creación Como dije Algo Creado Por Dios Juan 1 13 Nos dice Que este Nuevo Nacimiento Se produce Aleluya Por la voluntad De Dios No hemos Heredado La naturaleza Nueva No decimos Recreados A nosotros Mismos Una vez Más No Ni tampoco Dios Limpió Nuestra vieja Naturaleza No Él creó Algo Total Fresco Y único Algo Nuevo La nueva Creación Es completamente Nueva Traída De la Nada Al igual Que todo El universo Fue creado Por Dios Solo el Creador Pudo Y puede Haber Logrado Esto Hacer De esta Vieja Naturaleza Una Nueva Naturaleza Hacer De este Viejo Hombre Un Nuevo Hombre La Criatura Que ahora Existe Quiero Decirte No Existía Yo No Era Así Pero Ahora Soy Así ¿Por Qué? Porque He sido Hecho Nueva Creación Dale un aplauso Al Señor En segundo lugar Las cosas Viejas Pasaron Lo viejo Se refiere a todo Lo que es Parte De nuestra Vieja Naturaleza El orgullo Natural Pasó El amor Al pecado Pasó La confianza En las Obras Pasó Nuestras Propias Opiniones Pasaron Nuestros Hábitos Que nos Separaban De Dios Pasaron Nuestras Pasiones Pasaron Más Importante Aún Lo que Amábamos Ha muerto Especialmente Al máximo Amor A uno Mismo Y con Ellas La jactancia La autopromoción Y la Autojustificación Murió Oh Gloria Jesús Es poner La mirada En Cristo Las cosas Viejas Murieron Se clavaron En la cruz Con nuestra Naturaleza Pecaminosa Pastor Pero sigo Siendo El mismo Necesitas Ser Renovado Necesitas Ser Transformado No estaba En el mensaje Pero déjeme Explicar esto Rápido Cuando tú Vienes a Cristo Tu espíritu Vuelve a tener Comunión con Dios Eso se llama Vida De no Venir a Cristo Solo existes En la tierra No estás Viviendo Solo en Cristo Hay vida Tú quieres Verdadera vida Ven a Cristo Pero en el momento Que tú Reconoces Esa verdad Y aceptas A Jesús Tu espíritu Resucita Eso se llama Comunión Con el Padre De nuevo No te dicen Amén Pero tú tienes Un alma Porque somos Espíritu Alma y cuerpo Y tu alma Es la centralidad Del hombre Ahí donde Abica tu emoción Ahí donde Abica Habita tu Voluntad Tus sentimientos Tus emociones Ahí están Todas las heridas Del pasado Que viviste Desde que naciste En esta tierra Cuando abusaron De ti Cuando niño Como hicieron De mí Ahí es que Está en el alma En el alma Es que están Todas las heridas Del pasado Todos los Rechazos Todos los Temores Todas las Fobias Todos los Miedos Están en tu Arma Tu arma Está siendo Dice la Biblia Renovada Tu espíritu Vivificó Pero tu alma Está siendo Renovada Y eso es un Proceso De por vida Por eso te Fustras Nos frustramos Pero y por qué Sigo con ese Pensamiento Y por qué Sigo a veces Como dijo Pablo Lo que quiero hacer No hago Y lo que no quiero Hacer Eso es lo que hago Que me pasa Porque soy una Obra en proceso Y mientras Más someto A Dios Mi vida Más comienzo A tener poder Sobre aquello Que tenía poder Sobre mí Porque esa Ya no es Mi naturaleza Soy nueva Creación Y mi cuerpo Por más lindo Que es Verá nena Algún día Serás redimido Algún día Al sonar la trompeta Los muertos En Cristo Resucitarán Primero Y los que están Vivos Serán Transformados Si te das De cuenta Entonces Por qué Le damos Tanta prioridad Al cuerpo Sus deseos Y sus pasiones Si ha pasado Lo viejo Lo nuevo Ha llegado Dale un aplauso A Cristo Me alegro Que estés Escuchando Nuestro podcast Creemos Que será De gran bendición Para tu vida Nuestro deseo Es impactar Más almas Con el evangelio De Cristo Si deseas Unirte A esta misión Y contribuir El día de hoy Puedes hacerlo Visitando Nuestra página De web www.revivekilin.com O envía Un mensaje Un mensaje de texto Con la palabra GIF Al 844-462-9071 Continuamos Con el mensaje Las cosas viejas Las cosas viejas Parece ser un libro Parece ser un libro Maravilloso Muy emocionantes Muy emocionantes Y le dicen Abre el regalo Te tenemos un regalo Papá Y papá Se pone el regalo Y esto es lo que Ustedes han visto Toda la vida Yo nunca pude ver Colores Y se pusieron El lente Y de momento Vieron los colores Quiero decirte Que en el momento Que viniste a Cristo Yo quiero decirte Que en el momento Que viniste a Cristo Comenzaste a ver La vida diferente Oh gloria 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 Comenzaste a ver Gloria en la vida Propósito Hay nuevos sentimientos Hacia todas las personas Por eso queremos Contarle a todos Déjame decirte Lo que me sucedió Cristo me salvó Ay vete para allá Religioso Aleluya Yo me acuerdo Que eso es lo que Uno quería hacer Contárselo a todo el mundo Yo me acuerdo Que una vez Yo me convertí A jovencito Y cuando llegué a casa Mami, mami, mami Y es que hijo Y mi papá Que hijo, hija Hijo Mami tú tienes que Aceptar a Jesús Tú tienes que Aceptar a Jesús Si tú no aceptas a Jesús Te vas para el infierno Qué mensaje le di ¿Verdad? Pero mi preocupación Fue sincera Nació de un Yo tenía 13 años Era de un niño Un jovencito Que acaba de Contrarse con Cristo Y ahora Veía a su familia Entera en casa Porque yo soy el menor Veía a toda la familia Perdida Y yo quería Que se salvaran Quería contarle Mira No, no sigamos así Ustedes tienen que Aceptar a Jesús Si no Van a ir para el infierno Me regañaron Me dijeron No vuelvas a decir eso aquí Porque si no No vuelvan más Para la iglesia Hasta el día de hoy Jamás le volví a decir Lo mismo Hay nuevos sentimientos Hacia las personas Es una nueva clase De amor Hacia la familia Hacia los amigos Una nueva compasión Que nunca se sintió Por los enemigos Y un nuevo amor Por la humanidad Ahora nos preocupa Lo que le preocupa a Dios Ahora amamos Lo que Dios ama ¿Qué ama a Dios? Ama al pecador Ama al pecador Tengo la habilidad De perdonar Las ofensas El pecado Al que una vez Nos aferramos Ahora deseamos Que se aleje Para siempre Yo no quiero Seguir en eso Nos despojamos Del viejo hombre Que son hechas Que son los hechos Y nos vestimos Del nuevo hombre Creado según Dios Y la justicia Y la santidad Efesios 4 22 24 Ilustra esto Muy bien Como lo acabo De explicar Que en cuanto A vuestra Anterior Manera de vivir Os despojéis Del viejo Hombre Es quítate La ropa Y no estoy hablando De que no te pongas Pantalones Trajele Yo no estoy Entrando en ese tema Estoy hablando De la vieja Naturaleza El hombre interior Que te despojes De él Que se corrompe Según los deseos Engañosos Y que seáis Renovados En el espíritu De vuestra mente Que es el alma Y os vestáis Te pongas Ahora El nuevo hombre El cual es La semejanza De Dios Ha sido creado Que dije Que dije Ah pues es creación En la justicia Y santidad En la verdad Este hombre Ahora que es nuevo Es una nueva criatura Es una nueva naturaleza Ya las cosas viejas Pasaron Ahora soy diferente Aunque estoy todavía En el camino De la Renovación De mi mente Que tanto poder Tiene sobre mi Voluntad El vivir Como una nueva criatura Es algo que Dios Obra En nosotros Utilizando Nuestra voluntad Y nuestras Y nuestras Elecciones Y nuestras Decisiones ¿Cuántos quieren Más de Dios? ¿Cuántos son sinceros? Yo quiero más de Dios No hay más de Dios Si Dios no recibe Más de ti Por obra mágica Ni por una oración Que yo haga Ni por el aceite Que te unja Ni por Cáete Nada Si tú no te sometes Si tú no ejerces Poder sobre tu propia Voluntad Y decir Quiero un cambio En mi vida Entonces yo voy a Caminar en el cambio Caí Pues levántate La Biblia dice Si siete veces Cae el justo Siete veces Jehová le levantará Quiere eso decir Que si yo soy justo Santificado Lavado por la sangre De Cristo Puedo caer El punto es No me quedo caído ¿Me levanto? Dale un aplauso Al Señor Porque mi nueva naturaleza Esta nueva creación Se puede levantar El viejo hombre no El viejo hombre Se queda caído El vivir en una nueva criatura Es algo que Dios Obra en nosotros Utilizando nuestra voluntad Y nuestras elecciones Así que debemos Hacer ambas cosas ¿Ambas cosas qué? Recibir el regalo De ser nuevas criaturas Y vivir La vida Como una nueva criatura Una parte le toca a Dios Otra parte me toca a mí Todo esto es obra de Dios En nosotros La cual Debemos de Someternos Quedan unos minutos ¿Qué pasa Con el cristiano Que sigue Pecando? ¿Qué pasa Con el cristiano Que sigue Pecando? Hay una diferencia Entre seguir Pecando Y seguir viviendo En pecado Nadie alcanza La perfección De vivir Sin pecar En esta vida Pero el cristiano El que es nueva criatura El que ha sido redimido Está siendo Proceso Santificado Que es Hecho santo Día A día Pecamos Menos Y odiamos El pecado Cada vez más Si todavía Pecamos Pero en la medida Que maduramos Lo hacemos Involuntariamente Y con menos Frecuencia Que no es Mi naturaleza Cometemos El error No le llamemos Error Cometemos El pecado Pero ese No soy yo Yo me acuerdo Cuando caí Una vez Yo estuve En el ejército 20 años Los soldados Hubieran dicho Disciplina Yo estuve En el ejército 20 años Y en el 81 Tuve una caída Horrible Horrible Caí en lo más bajo Que jamás En mi vida Yo he caído Jamás Y aún me acuerdo Me acuerdo Celebrando el año Nuevo Solo Borracho Y high Dos cosas Caminando Y el Espíritu Santo Hablándome En Dios De fiesta Me acuerdo Que una vez Me caí Dejé la cara Pegar En una pared Y el Señor Me decía Porque todavía Me hablaba O sea Tú conoces La voz De Dios Cuando tú Has tenido Conocimiento De Dios Tú conoces La voz De Dios Déjame decirte Y esa voz Me dijo Carlos ¿Qué tú haces? Tú sabes Que ya tú No eres Ese hombre Que yo no te llame A esto Y que tú sabes Que tengo propósitos Contigo Porque eres una nueva criatura La mente religiosa Jamás entenderá eso Estoy terminando Primera de Juan 1 8 dice Si decimos Que no tenemos pecado Nos engañamos A nosotros mismos Y la verdad No está en nosotros Si confesamos Nuestros pecados Él es fiel Y justo Para perdonar Los pecados Para limpiarnos De toda maldad Si decimos Que no hemos pecado Le hacemos A Él mentiroso Y su palabra No está En nosotros Deja de estar Tratando De impresionarme Tanto con tu religión Que yo sé Que tú cojas de algo Que yo sé Que tú necesitas Un salvador Como lo necesito yo Que solamente Estoy en esta plataforma Predicando la palabra De Dios Por la gracia de Él No porque yo Me lo merezco Ni porque soy Digno Ni merecedor Es por su gracia Es porque cuando yo Le he dicho Señor Yo no soy Digno Él me dice Eres hijo Y usted va a contestar Las oraciones De dos maneras Y dos fuentes Una Por la fe Diga la fe La fe Nueve montañas La fe Llama a las cosas Que no son Como si fueran La fe Es imposible Agradar a Dios Sin fe Pero hay Peticiones Que Dios Me ha contestado Que no fueron Resultados De mi fe Ni fue resultado De mi creencia Ni fue resultado De porque me porté Tan bien Las recibí Por herencia Porque soy hijo Hay peticiones Que es por fe Pero hay Peticiones Que es por herencia Y has preguntado Por qué Dios Te bendijo Aun cuando tú sabías Que no te lo merecía Ponte de pie En esta hora ¿Por qué? Porque eres hijo Eres nueva criatura Con Cristo Estoy justamente Crucificado Ya no vivo yo Si no vive Cristo En mí Aleluya Yo soy ahora Heredor y coheredador Heredor Dice la Biblia Heredador De las cosas En Cristo Tengo derecho Si usted tiene Un testamento Y mañana Usted muere Dios quiera Que ni nadie Muera mañana Para que pueda Ver el sol Escure el censo Y llega el momento De leer el testamento Te aseguro Que nadie Que va a recibir Algo Que usted le deje Es porque Se lo merecían Tanto Si son hijos Es porque son hijos Simplemente Naciste hijo Por lo tanto Toma ¿Me están entendiendo? La Biblia dice Si nosotros siendo malos Saber dar buenas dadas Y vas a vuestros hijos La Biblia dice Y Jesús Enseñó esto Cuanto más Vuestro Padre Celestial Os dará Así que hay cosas Que tú vas a recibir Por ser hijo Y hay cosas Que tú vas a recibir Porque oraste tanto Y de las dos Se requiere fe Y para las dos Le damos la gloria A Él Si hace lo bueno Termino diciendo El pecado Es el obstáculo Para la comunión Y la sangre De Jesús Recibida por fe Como pago Por nuestros pecados Resuelve El problema Del pecado Y abre el camino A la comunión Con Dios No se puede llegar A la comunión Con Dios A través de la especulación Y filosofía No se puede llegar A tener comunión Con Dios A través de la educación O el intelecto No se puede llegar A la comunión Con Dios A través de las drogas O el entretenimiento No se puede llegar A Dios Aleluya A la comunión Con Dios A través de la investigación Científica No se puede llegar A tener comunión Con Dios Al lidiar con los Problemas del pecado A través de la sangre De Jesús Solamente Se puede llegar A la comunión con Dios, cuando celebrámanos la semana pasada que vimos, que cuando Él murió, cuando Él entregó el Espíritu el velo del templo se rascó en dos, abriendo el camino que una vez estuvo cerrado al entrar a la presencia, Pablo escribe ahora acerquémonos pues al trono de Dios dijo confiadamente por medio de la sangre de Jesús ahora yo me acerco Señor, aquí está Carlos este hombre imperfecto si Señor porque me acuerdo que esta mañana yo hice esto y ayer Padre, Señor si no hubiera sido por esa sangre pero vengo arrepentido te pido perdón el punto aquí es este, acércate no te vayas hay una invitación así que quiero dejar de esta definición y cierro confesar significa decir lo mismo voy a repetir dice que confesemos el pecado que dice ahí confesar su definición aquí es decir lo mismo que cuando confesemos nuestro pecado estemos dispuesto estemos dispuestos a decir y creer lo mismo que dice Dios acerca del pecado la historia de Jesús sobre el hombre religioso y el pecador se acuerdan eso está en Lucas y se acuerdan que vino el hombre muy religioso y el pecador que oraron los dos a la misma vez ante Dios Jesús enseñó esto ilustra lo que acabo de decir el fariseo se jactaba de lo justo que era de lo bueno que era de lo religioso que era de los diezmos que daba y las ofrendas y las limonas y las veces que oraba en el día y le decía a Dios cuando se presentó ante Dios le decía como se sentía tan hedi estaba tan tan santo como algunos yo conozco gente así ¿sabes? aquí no eso es allá él comenzó a decir esto Señor ten misericordia mira ese pecador que no es como yo lo comparó a él y él se sintió el hombre más cualificado para estar en la presencia sin embargo Jesús en esa historia ilustró que no fue así sino el hombre pecador lo único que le dijo al Dios fue estas palabras Señor ten misericordia de mí un pecador uno se acercó con sus cualificaciones imagino que trajo un pergamino mira todo lo que yo hago mira todo lo que yo dejé mira como yo me comporto mira como yo oro mira como yo diezmo mira como yo leo la Biblia mira como yo hago esto ayuné noventa y un días ayuné cuarenta y un días mira esto mira lo otro no como aquel no como aquel sin embargo la Biblia dice Jesús enseñando que este que dijo se propicio a mí un pecador ten misericordia de mí un pecador de los dos el único que alcanzó misericordia y el único que alcanzó aprobación fue el que reconoció su condición alejada de Dios apartada de Dios si tú no reconoces que necesitas un salvador quien te va a salvar mañana el mundo está preocupado porque hay un eclipse de sol y claro muy interesante lo que se está enseñando y claro los que estudiamos la Biblia estamos malas perspectivas y claro que en el último eclipse que hubo con el que está ahora se hace una X sobre la nación que es Aleph y Taf que quiere decir principio y fin alfa y omega y claro que la jornada de esta eclipse va a pasar por siete ciudades todas llamadas Nínive usted sabía eso pregúntate que dice la Biblia sobre Nínive Dios le dijo al profeta Jonas vete pregona contra Nínive y dile que se arrepientan dile que se arrepientan y si siete ciudades van a estar directamente en el curso de este eclipse llamadas Nínive me interesa todos necesitamos a Jesús todos necesitamos a un salvador para esto vino Cristo me interesa lo que viene mañana pero no con miedo temor yo tengo el sello del Espíritu Santo que me importa a mi el sello del anticristo lo que necesita garantizar que tu sabes que tu sabes que tu sabes para donde tu vas si Cristo viene mañana el día y la hora nadie la sabe solo Él inclina tu rostro Padre venimos ante ti te damos gracias semana pasada celebrámanos la obra de la cruz la tumba vacía hoy nos preguntamos que sigue que necesitamos hacer y aprendimos hoy que somos nueva creación con la capacidad de ahora vivir una vida para Dios pero si hubiese alguien aquí hoy Señor que todavía no ha entregado su vida y su corazón a ti que hoy sea día de salvación que te reconozcan a ti como el único y verdadero Salvador en el nombre de Jesús Amén habrá alguien aquí hoy que has entendido que Dios te ha hablado quieres entregar tu vida tu corazón recuérdate la voluntad está en el alma por eso Dios a través de toda la Biblia siempre dice dame el alma que es donde está la voluntad que es donde está el sentimiento donde están las emociones donde están los recuerdos dame eso y verás como vivifico tu espíritu pero hay que responder si creyeres con tu corazón confesares con tu boca dice la Biblia serás salvo habrá alguien que dice hoy yo no me voy de aquí sin entregarle mi vida a la luz del mundo a Jesús cuando ofrezco religión la religión no salva a nadie una relación con un Dios vivo si por medio de un Redentor que derramó sangre por ti y pagó el precio eso si me ofrezco esa oportunidad si ese eres tú ay mi hijo levanta tu mano yo recibo a Jesucristo pastor no me voy de aquí sin aceptar a Jesús o quizás le servía si te apartaste si hoy quieres volver a él quieres volver a tener un encuentro con el Señor el cual nunca te dejó nunca se apartó de ti pero hoy dice hijo mío dame hoy tu corazón día de salvación si ese eres tú quieres volver a renovarte o quieres volver a Jesús por primera vez nunca lo hayas hecho antes de irte pastor ese soy yo levanta tu mano habrá alguien quien levanta la mano Dios te bendiga quien levanta la mano dice yo recibo a Jesucristo yo recibo a Jesucristo yo me lo quiero llevar para casa yo quiero que él esté en mi corazón que me haga hoy una nueva creación una nueva criatura que las cosas viejas de mi vida van a pasar todas porque todas serán hechas nuevas quien dice ese soy yo yo hoy recibo a Jesucristo que ocurre un nuevo que la gente se quita la Y